Mediante un correo electrónico, el Ministerio Público confirmó que se mantiene en coordinación y comunicación con el Tribunal Supremo de Elecciones, esto para conocer el desarrollo de la investigación del Partido Restauración Nacional y comprobar o no la existencia de la organización paralela que denunció hace unas semanas atrás el presidente del partido. Ronald Segura, director de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, aseguró que es un proceso inicial para conocer y valorar, pero que por el momento no hay ninguna causa penal en contra de restauración. Ha habido acercamientos con personeros de la Fiscalía General en relación al tema al que usted se refiere y que en general versa sobre lo informado recientemente acerca del Partido de Restauración Nacional por su presidente. Efectivamente estas reuniones han tenido lugar y básicamente se abordan asuntos generales, básicamente podrían hablar, repito, de acercamientos en torno a la información de la que dispone este departamento y el eventual, a ver, los resultados que podrían estarse en algún momento derivando a partir de la investigación preliminar que tiene en curso el Tribunal Supremo de Elecciones. El diputado José María Villalta defiende su teoría presentada el lunes anterior en la Comisión de Ingreso y Gasto para investigar a la agrupación política y que fue rechazada por los integrantes de la misma. Es que no es un tema privado, eso es como decir que los asuntos de los partidos políticos son privados, que los asuntos de la ética en la función pública son privados, la constitución política es muy clara, los asuntos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos son de interés público, ahí no hay nada privado, me parece que son tecnicismos, excusas, cómo se financia un partido, cómo opera, si intenta o no intenta burlar las normas electorales, si crea una estructura paralela para engañar a la ciudadanía, si además contrata encuestas y las presenta como encuestas independientes sin informar a la ciudadanía intentando falsear la voluntad electoral, esos son temas del más alto interés público, no pueden ser jamás temas privados, creo que estamos volviendo a épocas antiguas donde los jerarcas podían hablar de que se comieron los fondos públicos en confites y no pasaba nada, nada se investigaba. A pesar de que la denuncia saliera del mismo presidente del partido, Carlos Avendaño, este asegura que no es un tema que debe investigarse en la comisión y asegura que si él estuviera dentro de la misma, habría votado igual que sus compañeros. No, en ese momento no, porque le digo, de lo único que podemos llegar o la autoridad que se pida que se presente a la comisión, lo único que puedo decir es que no se pagó y que eso remitimos el asunto a investigación. Ahora, si el tema es llevar a los que pagaron encuesta, ya hay que llevar como siete partidos políticos. Recordemos que Restauración Nacional se disputó la presidencia el pasado 1 de abril con el partido Acción Ciudadana.